Las anotaciones de la forma como caen, pero también hay que ser conscientes de que no puedo llegar a Costa Rica con un montón de jugadores lesionados y el profesor ha alternado a los jugadores también durante los tres partidos. Veníamos buscando obviamente la clasificación y en el partido de hoy se nos fue. ¿Y la mayoría de los goles que les han hecho prácticamente que han sido iguales? Sí, tal vez son muy marcados de la forma como se dieron. Tenemos que tomar cartas en el asunto porque son de temas que tal vez en algún momento ya marquen individualmente, pero al final de cuentas esto es colectivo y tenemos que buscarlos obviamente para mejorar para lo que viene que es el campeonato nacional. O sea, háblemos sin pelos en la lengua, así.